Ganadería Sostenible, una apuesta de Solidaridad y Agronit para transformar la producción de leche bovina a través de la educación. Solidaridad y su programa de ganadería sostenible, en aras de fortalecer las cadenas de suministro de leche bovina y de las empresas que hacen parte del Acuerdo Cero Deforestación y Protección de Páramos en la Cadena Láctea, firmó un acuerdo de cooperación con Agronit, una asociación de productores campesinos del Departamento de Boyacá. Desde Agronit buscamos establecer alianzas de carácter nacional e internacional para la comercialización directa de leche de origen vacuno. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 1.100 productores beneficiarios de estas alianzas, buscamos incrementar sus ingresos, fortalecer sus capacidades productivas y ampliar sus conocimientos. Actualmente, estos productores se enfrentan a problemas que van desde la estacionalidad en la producción de leche, la poca planeación estratégica en la administración de los atos lecheros, el manejo tradicional de las praderas con baja diversidad forrajera y la poca arborización en los potreros, hasta la alta residualidad de agroquímicos en el agua y suelo, debido al uso de productos con categoría toxicológica 1 y 2, y la baja productividad por unidad de área, litros producidos por hectárea al año, razón por la cual este acuerdo de cooperación busca, entre otras razones, promover el crecimiento y la adopción de prácticas ganaderas sostenibles, que contribuyan al cierre de las brechas y debilidades relacionadas con estas problemáticas. Para ello, se crearon dos cursos para ser impartidos de manera virtual y presencial, con 217 ganaderos, ubicados en 12 municipios de la provincia de Sugamuxi, en el departamento de Boyacá. Los cursos se encuentran en AgroLearning, una plataforma educativa creada por Solidaridad, que tiene como propósito conectar a técnicos y productores del campo con la educación. El curso de Planeación y Desarrollo de Fincas Ganaderos Sostenibles les ofrece a los productores ganaderos estrategias para definir las metas, analizar la finca desde el punto de vista productivo, reproductivo y administrativo, así como la puesta en marcha de planes de acción con el propósito de aumentar los ingresos económicos y la calidad de vida de ellos y sus familias. Por su parte, el curso de Principios Agroecológicos de la Ganadería Sostenible les ofrece conceptos e ideas sobre la producción de leche amigable con el medio ambiente, con responsabilidad social y mejoramiento de la calidad de vida por el aumento de la productividad animal, en este caso, más leche producida por hectárea. Las capacitaciones que nos han venido realizando y incluyendo la del día de hoy han sido muy fructíficas para lo personal, como para lo familiar y comunidad, pues porque nos han traído conocimiento, cosas que uno sí las puede hacer, pero no las hacían. Por medio del instructor y de las cartillas, pues hemos adquirido un conocimiento mucho más preciso. Hemos aprendido muchas cosas y implementado, que es lo importante, no solo aprenderlas, sino implementarlas y multiplicar la información, como en mi caso. Las barreras tecnológicas no son un obstáculo para aquellos productores que no cuentan con acceso a Internet, ya que se les lleva la información a través de cartillas y estrategias didácticas de acción participativa, en donde, a través de retos y juegos, se explican los contenidos de cada curso de manera presencial, rompiendo así las barreras educativas a las que históricamente se han visto enfrentados. Somos conscientes que muchos productores no cuentan con acceso a Internet, ni con las habilidades digitales para acceder a los cursos de agroalermia. Por ello, buscamos estrategias didácticas que nos permitan llevarle la información a la puerta de sus cintas. Al día de hoy, los productores que se han certificado en los cursos han visto cómo sus prácticas de ganadería sostenible y su relación con el medio ambiente se ha transformado gracias a la aplicación de los conocimientos adquiridos, ya que durante el proceso educativo se les entregó herramientas y estrategias que realmente pudiesen aplicar en su territorio. Para mí fue una experiencia enriquecedora, ya que estamos en pleno siglo XXI y tenemos que trabajar con las tecnologías existentes. Es algo novedoso y práctico. Además que pudimos compartir con la familia este curso virtual. Y con las capacitaciones ya nos cambia la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de arreglar nuestra finca, la reunión con la gente, con los mismos vecinos. Nos estamos hasta recreacionando también porque ya la mentalidad cambia. La tarea aún no finaliza. Con el convenio entre Solidaridad y Agronit, se espera dejar una huella que permita avanzar hacia la sostenibilidad de los paisajes ganaderos, generar un impacto económico positivo en las familias ganaderas, aumentar la productividad de las fincas mediante la implementación de prácticas que ayuden a dar un buen manejo del suelo, de las pasturas, del recurso hídrico y de los bosques y páramos. Acercar la educación al sector rural como una estrategia para aumentar la calidad de vida y las capacidades empresariales. Y llevar cada vez más tecnología educativa digital como herramienta de transformación de la ganadería en Colombia. Con este tipo de proyectos, Solidaridad, desde su programa de ganadería, continúa comprometida con la misión de promover cadenas de valor justas y sostenibles de productos cárnicos y lácteos de origen bovino a través de modelos de producción bajos en carbono, políticas que creen condiciones habilitantes para la sostenibilidad, el fortalecimiento de la asistencia técnica y la generación de modelos de negocio con visión compartida.